Área comprendida entre el eje x y la función f de x en el intervalo AB. A. Calculamos las raíces de la ecuación f de x igual a cero y tomamos aquellas que están en el intervalo AB. Por ejemplo, C y D. B. Descomponemos el intervalo AB en los intervalos necesarios. A. C. Dada la función f de x, hallamos la primitiva f mayúscula de x, sin constante. D. Calculamos f mayúscula de A, f mayúscula de C, f mayúscula de D y f mayúscula de B. E. Calculamos cada una de las áreas aplicando la regla de Barrow y tomando el valor absoluto. F. Sumamos todas las áreas obtenidas. Ejercicio resuelto. Calcula el área del recinto limitado por el eje x y la función f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3 en el intervalo 1, 4. A. Resolvemos la ecuación. Las raíces son x1 igual a menos 1, x2 igual a 3. Solo tomamos x2 igual a 3, que está en el intervalo 1, 4. B. Descomponemos el intervalo 1, 4 en los intervalos 1, 3 y 3, 4. Las dos áreas que tenemos que calcular son a su 1 y a su 2. C. Hallamos la integral sin la constante. La integral de x cuadrado es x cubo partido por 3. D menos 2x es menos x cuadrado. Y de menos 3 es menos 3x. D. Calculamos f mayúscula de 1, que es menos 11 tercios. f mayúscula de 3, que es menos 9. Y f mayúscula de 4, que es menos 20 tercios. E. A su 1 es el valor absoluto de la integral entre 1 y 3. Que es el valor absoluto de f mayúscula de 3 menos f mayúscula de 1. Se obtiene 16 tercios unidades cuadradas. A su 2 es el valor absoluto de la integral entre 3 y 4. que es el valor absoluto de f mayúscula de 4 menos f mayúscula de 3. Se obtiene 7 tercios de unidades cuadradas. f. El área es a igual a su 1, 16 tercios. Más a su 2, 7 tercios. Haciendo la suma se obtiene 23 tercios, que son 7,67 unidades cuadradas. Más a su 1, 16 tercios. 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 Más a su 1, 16 tercios.